La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente advierte a la población de posibles fraudes pues a la fecha esta delegación tiene el registro de 20 casos donde los delincuentes ofrecen a sus víctimas servicios de asesoría y trámites correspondientes al servicio de administración tributaria o a despachos contables, obteniendo a cambio las claves y accesos del contribuyente. La gente que se dedica pues ahora sí que al crimen organizado pues ha tenido que recurrir a nuevas prácticas, los dan de alta en un régimen que pues es propio para personas con una actividad empresarial generándoles un saldo a favor indebido. Esto tiene más o menos unos dos meses del periodo de dos meses para acá y hasta el momento ya llevaremos unos 20 asuntos de este tipo. ¡Gracias!